¿Alguna vez, guardianes, os habéis preguntado quién es el mejor jugador de Crisol de todo el mundo? Si os quedáis en este vídeo intentaremos revelar su identidad y, por supuesto, la de todos aquellos que sueñan con destronarlo. Y ya sé, guardianes, que muchos os estaréis preguntando cómo se puede hacer eso y otros, evidentemente, ya sabréis cómo. ¿Cómo? Estoy hablando, por supuesto, de la página web Destiny Tracker, que lo podemos buscar fácilmente en internet y que nos dará información detallada de todos los jugadores en activo que hay ahora mismo en el Crisol. Y si nos vamos a la plataforma de PlayStation, tenemos en el primer lugar a Snaker King, con un DTR de 238.239 que se proclama campeón, entre comillas, en el puesto número 1 de la plataforma PlayStation en el Crisol. Destronando en sí a Fan of the Legend, que ya hace bastante tiempo que no está en los primeros puestos de PlayStation. Bueno, en los primeros puestos va el tercero. Y, por cierto, tenéis una entrevista de los compañeros de Universal Destiny a Fan of the Legend, que tiene muchísimo mérito hacer una entrevista de estas, ¿no? Y lo recomiendo mucho y, si no lo habéis hecho, pasadse para verlo, Guardianes. Y ya que sabemos lo de PlayStation en los amigos de Xbox, tenemos en el primer puesto a DCC, con 309.758 de DTR. Es una cifra, la verdad, que bastante, bastante elevada y por eso se proclama en el primer puesto de la lista de la plataforma de Microsoft. Si os dais cuenta, si habéis visto más o menos ya los DTR de una plataforma y de otra, veréis que los de Xbox le sacan muchísimo DTR a los de PlayStation. No sé si puede ser debido, quizás, en parte, a que las ventas de Destiny en PlayStation fueron superiores a las de Xbox. También puede ser que en Xbox haya más o menos jugadores experimentados de los que no son tan experimentados y se hagan resaltar más en esta plataforma o es porque simplemente son muy, muy buenos y son mejores que los de PlayStation. Por desgracia, nunca podremos saberlo, a no ser que se pongan de acuerdo a jugar todos en la misma plataforma, pero lo veo bastante, bastante complicado. Así que nunca se podrá saber quién es el mejor de los dos, aunque nos podemos hacer una pequeña idea, ¿verdad? Pero si a lo que mejor jugador de Destiny se refiere y además con reconocimientos de la propia Bungie, ese no es otro que el jugador Like Buta. Y ustedes os pensaréis, ¿quién es Like Buta? Bien, ahora entraremos en materia y sabremos más sobre este intrépido guardián. Y aunque parezca muy lejano en el tiempo, Guardianes Destiny también tuvo su beta y fue joven. Una beta que acogió a 4,6 millones de jugadores en el tiempo que duró dicha beta. También pudo filtrar Bungie el mejor jugador de la beta durante toda su estancia y no fue otro que el señor Like Buta al que le dedicó 160 horas a dicha beta y Bungie se lo reconoció abiertamente. El señor Like Buta está ahora mismo en el puesto 112.284 del mundo con un DTR de 55.173, con un KD de 3,09 y en el top 1% en la posición 282 del mundo. También tiene un ratio de victorias y derrotas en el Crisol del 84% de victorias. Y por supuesto está en los tops de muertes por partida y por supuesto en los tops más altos de muertes. Todo esto no es muy espectacular hasta que sabemos que el señor Like Buta dejó el juego en abril de 2015. Fue exactamente el día 15 de abril de 2015 donde jugó sus últimas 3 partidas de Crisol regalándonos unos ratios de 7,8 y 3,25 y por supuesto 3 victorias. Llegados a este punto nos podemos preguntar si el DTR importa o no importa o si se ve reflejado los mejores jugadores del mundo. Yo te diría que sí, yo creo que la constancia hace al maestro, pero tampoco podemos pasar por altos a aquellos jugadores que podían haber sido prodigios y por alguna razón dejaron el juego o simplemente no son conocidos. Lo que sí que sé es que es una verdadera pena que grandes jugadores de Destiny emigren a otros juegos por a lo mejor en ese momento la mala cabeza de Bungie o Activision. Lo único que le podemos decir desde aquí es que esté donde esté, esté matando a los enemigos igual de bien siempre que sean virtualmente. Pues dicho esto a lo mejor nos vamos al Destiny Tracker de el señor Falmouth Legend y vemos que su ratio es de 2,90, no está a la altura de lo mejor de lo que es el Lightbuta, pero vemos que tiene más DTR por supuesto por todo el tiempo invertido y por supuesto un win-loss ratio del 89,4% que es algo espectacular. Pero si volvemos a lo mismo, Destiny solamente se ha pronunciado por este jugador porque cabe recordar que el señor Lightbuta desde que salió Destiny el 9 de septiembre de 2014 hasta que se fue el día 15 de abril fue top 1% siempre en el Destiny Tracker y por supuesto en lo más alto de la tabla mundial. La constancia como digo hace al maestro y él estuvo cerca de un año en el primer puesto. Pues muy bien guardianes, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante el tema que hemos tratado hoy en cuestión. Si queréis saber más historietas sobre guardianes perdidos o extraviados por ahí por la red solamente tenéis que dejarlo en la caja de comentarios y observaré muchísimos más jugadores ya no solo en el Destiny Tracker sino por muchos más lares sobre Destiny. Muchas gracias por ver el vídeo, deja tu like y por supuesto suave tu comentario si tienes alguna opinión al respecto y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo como siempre guardianes. Hasta la próxima.